Bueno, y aquí estos muchachos, mirad, parecía que no comían de hace un montón de tiempo, mirad, mirad, que diga, ¿habéis visto cómo pelan las semillas? Ellos pueden estar perfectamente ya solos, así que van a estar unos días, así, y cuando me parezca, el padre a la jaula chica, y ellos, los cinco, los otros tres, y estos dos, juntarlos, porque ahora mismo lo he visto cuando le he puesto la mixtura, venía aquí al comedero también ya comiendo, que no es solo en los comederitos y las semillitas esas más especiales, se lo comen ya todos, ahora ya cuando estén, lo que he dicho, ya le pongo un poquito de árbol en las pinzas, y ya están listos. Ah, y le voy a poner otro palo, que aquí faltaba de cuando estaba el niño, estaba el otro palo para acá, se lo he echado para el lado del bebedero, ahora le voy a poner otro aquí para que tengan dos paellos también, otro palito más. Bueno, pues se lo pongo y me lo llevo ya, que aquí en el patio tengo frío, andando con agua y fregando jaulas y hace pescote, y mirad, el vaca es muy bonito, ¿no? Y ninguno ha salido a su padre, oye, tiene menda la cosa, mira, a la madre, sí, claro, la madre es la pía amarilla, la de estos dos, la otra de los tres era la vaca, y en las dos, las dos parejas había pío vaca, en este el padre y allí la madre. Bueno, pues nada, otro que van para adentro ya, venga, ahora pongo ya los dos mayores y ya está, porque ya las hembras, bueno, las hembras las hace falta, las hembras se les enseño antes de limpiar el aire, ahí están, ahí colgadas tengo, pero ya me las, cuando las limpie, las voy a entrar ya al lavadero, que es donde las tengo, porque tardía muy sabroso hoy, se nubla y hace frescote, así que, bueno, y las flores que enseñé ayer van ya casi, casi más adelantaditas, y aquí está igual, ahí, cuando esté toda llena de, ya en naranja, verá que guapa se pone, bueno, venga, ahora pongo a los otros, mira, esto, este será hembra, ¿qué os parece a ustedes? Miren, serán hembras, serán machos, ¿qué serán? Me los voy a llevar aquí ahora fresco y más recién bañado, ya los cuelo para su sitio. Venga, pues si sabéis lo que son, pues me lo dicen, ya simple curiosidad, porque después nada los noto, si es macho ya va a estar repasando, el que sea, igual que los mayores. Venga, hasta ahora dentro otro poquito y ya con la otra termino.